Y yo le dije, ya anda, como yo digo, no puede ser, para mí siempre se conocen. Así se nota, y salimos a solas, permítame, siente el ritmo, sigue visitándome, yo te compenso, matamos tiempo aquí, aquí, aquí. Así se nota, y salimos a solas, permítame, siente el ritmo, sigue visitándome, yo te compenso, matamos tiempo aquí, 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 relájate.